Pues bueno, voy a dejarles este videíto por aquí, donde estamos aquí en la Colonia Doctores. Es un espacio donde se pueden hacer eventos recreativos, culturales, espectáculos deportivos, por supuesto, también, que eso cuenta todo esto. Este auditorio cuenta, pues, con unas gradas que son bonitas, tan acogedoras y todo, para poder ver un buen espectáculo, como el que se va a poder montar en este lugar. Se cuenta con luz, con luz, está techado, está bien protegido, tiene una seguridad de gran altura, donde puede estar uno muy tranquilamente viendo un espectáculo aquí en este auditorio, digamos, al aire libre. Al aire libre, entre comillas, porque tiene sus barras de, sus barritas de contención, sus rejas, este, está bonito el lugar, está bonito el lugar. Entonces, este, yo por aquí se los dejo. Estamos aquí en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, pues, bueno, vamos a ver qué quede para, para más adelantito, para poder hacer cosas buenas, bonitas y baratas, y sobre todo profesionales, ¿no? Profesionales, que es la idea de hacer un evento en este lugar. Estamos en Doctor Vertis, Doctor Vertis, aquí en el jardín, en el jardín de Doctor Vertis. Bueno, por ahí les dejo este videíto, me agarraron un poquito ronco, pero quería mostrarles este espacio, que ya lo vamos a tener muy, muy, este, disponible en estos, en esta quincena, en el mes que viene. No, no sabemos cuándo, pero bueno, vamos a armar algo padre de este lado. Este, les repito, está techado, está techado, hay luz, por supuesto, tiene bastantes cosas. Por aquí se los dejo, y vámonos nuevamente.